Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con los vídeos de diseño a flexión de vigas metálicas. Esta sería la parte B. Como hemos hecho con estructuras de hormigón armado y también con metálicas, es frecuente que tratemos de intentar llegar a las ecuaciones de diseño a través de ensayos que nos marquen cómo se va comportando el elemento que estamos estudiando para cargas reducidas y cargas crecientes hasta que llegamos a la falla del mismo. A partir de ahí interpretar el fenómeno y tratar de obtener expresiones que lo representen. Entonces vamos a hacer esto justamente, ensayo de una viga bajo cargo uniforme simplemente apoyada, ensayo sencillo. Dada una viga constituida por un perfil doble T de acero laminado, la vamos a ensayar bajo una carga uniforme desde un valor nulo hasta producir la falla por flexión en la misma. Entonces tenemos la viga simplemente apoyada con cargas uniformes crecientes. Para el primer escalón de carga, se supone que es un nivel de carga reducido, bastante por debajo del de servicio, podemos asumir que el estado tensional en la sección del momento máximo, sería el centro de la luz, varía según lo visto en resistencia de materiales con la expresión tensión igual al momento, flector sobre el momento de inercia, por la distancia del varicentro a la sección que querramos determinar la tensión, o bien el momento sobre el módulo resistente S. Vamos a plantear como hipótesis del ensayo que no hay cargas axiales sobre el elemento, que las secciones transversales del elemento originalmente planas y normales al eje del mismo, antes de ser cargadas, permanecen planas normales al eje después de la aplicación de cargas, hipótesis de Bernoulli que le hemos planteado también para las estructuras de hormigón. El diagrama a tensiones de formación es adoptado para el acero es bilineal y al llegar a la tensión de fluencia la deformación se incrementa sin considerar la sobreresistencia por encima de ese nivel, DFI. El material tiene la misma curva de tensión de formación para solicitaciones de tracción que de compresión, o sea estamos ignorando por el momento el fenómeno de inestabilidad por pandeo, local o general, se desprecian las tensiones residuales y suponemos que el cordón comprimido está arrastrado transversalmente a lo largo de toda su longitud. Entonces incrementamos las cargas un poquito por encima de la anterior, al incrementar las cargas se va a llegar en la sección más solicitada, en las fibras extremas, en la sección central, a la tensión de fluencia. Para el escalón A el diagrama de tensiones es lineal, como hemos visto en resistencia de materiales, y la tensión F extrema es menor que FI. Para el escalón B, con nivel de cargas mayores, la tensión en la fibra extrema llega a ser exactamente igual a la tensión de fluencia, FI. Para esta situación particular B, el momento flector asociado es MI, con el subíndice I indicamos que entró en fluencia, igual a FI por el módulo resistente S. Todavía el diagrama es lineal de tensiones en la sección, como vemos en B a la derecha. Se puede graficar esto que estamos comentando en una curva momentos curvatura, recordando que la curvatura es igual al cociente del momento flector sobre la rigidez a flexión E por I. La curvatura es entonces el cambio de ángulo entre dos secciones distanciadas en un diferencial, una vez que la sección sufre, por la aplicación de las cargas, la deformación correspondiente. Es el giro, o sea, la deformada de las secciones extremas. Entonces acá estamos graficando momentos en ordenadas, curvaturas en abscisas, y estamos visualizando qué es lo que va pasando con la viga en cuestión en la medida que vamos incrementando los momentos. La etapa 1 llegaría hasta el punto A, que representa el rango con comportamiento lineal y elástico de la viga, hasta MI sub X. La etapa 2 representa el segmento AB, que las zonas en las fibras extremas de la viga están en fluencia. Y la etapa 3 representaría el sector BC, que representa la zona donde las fibras extremas del alma comienzan a fluir. Y finalmente tenemos la etapa final, la 4, que para un valor de momento constante se sigue deformando, se ha formado una rótula, ¿sí? Representa el estado ideal en que toda la sección ha entrado en fluencia y se ha formado una rótula plástica. No siempre es factible esto. Ya veremos cuándo. Entonces, cuando seguimos incrementando las cargas por encima de aquella que generó la afluencia en las fibras extremas, el punto A, la distribución de tensiones sobre la sección más solicitada ya no es lineal. Sería el esquema de tensiones que vemos a la derecha, abajo en verde y arriba en bordón. La afluencia va avanzando de la fibra extrema hacia las interiores a partir del punto A. Al mismo tiempo, secciones cercanas serán alcanzadas por las tensiones de afluencia. Bueno, si continuamos incrementando las cargas, naturalmente el avance de la plastificación en la sección va a proseguir y cada vez las fibras, el volumen de fibras plastificadas por tracción y por compresión va a ser mayor. El incremento de momento por sobre MI que inició la afluencia dependerá de la sección, pero es de aproximadamente, para una sección tipo doble T, un 12%. Para este caso particular se habrá desarrollado una articulación plástica en esa sección y se va a formar un mecanismo inestable y por tanto la viga simplemente apoyada va a fallar. Abajo del diagrama que vemos a la derecha, que visualizamos recién, vemos cómo el renglón 1, cómo la sección que se va plastificando la vamos marcando en negro y después en rayado, hasta llegar a la etapa 4, donde está totalmente plastificada. Y abajo vemos los diagramas tensionales idealizados. Para la etapa 2 ya llegó la afluencia a la fibra extrema, la 3 avanzó la afluencia y en la 4 la afluencia llegó al eje neutro, por encima, comprimido, y la afluencia por compresión y por tracción llegó al eje neutro por debajo. ¿Sí? Ahora bien, en una viga laminada real la presencia de esfuerzos residuales, que siempre van a estar presentes, va a afectar el momento asociado con la primera afluencia, con la curva de puntos. Pero no el valor final. Es decir, que la curva real en una viga laminada no va a ser la línea llena, sino va a llegar a afluencia para un punto anterior a la A', y va a recorrer a partir de S la curva lineal de puntos que está por debajo de la línea llena. Pero el valor final en el punto D no va a modificarse. Entonces, básicamente lo que tenemos es las etapas, el momento previo al ingreso a la afluencia, en las tensiones extremos, el momento asociado con MI de ingreso a la afluencia, y el momento donde se comienzan a plastificar las fibras y avanza hacia la zona del eje neutro, y la situación ideal. ¿Por qué digo situación ideal? Porque si nos ponemos a pensar la situación del diagrama de la derecha, es físicamente imposible que ocurra. O sea, yo no puedo tener en el eje neutro, tensión es cero, una décima de milímetro por encima del eje neutro, tensiones de afluencia por compresión, y una décima de milímetros por debajo del eje neutro, tensiones de afluencia por tracción. Físicamente eso no es real. Los esfuerzos residuales generarán el ingreso a la afluencia para un momento reducido, como el punto A', como hemos mencionado, MRX, MR estaría asociado con que se consideran las tensiones residuales. Y la curva real será, como hemos mencionado, la dibujada con línea OA', C' D. FRC sería el esfuerzo residual de compresión en las alas. Entonces el momento MRX de ingreso a la afluencia real en una viga laminada sería SX, el módulo resistente, por la tensión de afluencia FI menos las tensiones residuales FRC en las alas. El momento teórico de afluencia MIX es el módulo resistente SX por FI, y el momento asociado con la plastificación en D sería MPX igual al módulo resistente plástico ZX por FI. Vamos a hablar un poquito sobre el módulo resistente plástico. Como dijimos recién, el diagrama planteado es idealizado, no puede existir físicamente, dado que supondría que una milésima por encima del eje neutro, la fibra de la viga, tiene una deformación tal que llegó a la afluencia por compresión, y una milésima por debajo del eje neutro llegó a... tiene una deformación tal que llegó a afluencia por tracción. De todas maneras, ¿qué grado de error estamos cometiendo? Bueno, ya vamos a ver que el margen de error es reducido, el grado de error, y se compensa con el hecho de que, por ejemplo, estamos ignorando la sobra resistencia del acero por encima del escalón de afluencia en la etapa de endurecimiento, como vimos en la primera de las clases de metálicas en la introducción. Un diagrama más real físicamente sería el que vemos acá, donde hay una zona que evidentemente hay una transición entre la plastificación de tracción y la tensión nula, ¿sí?, por debajo, y una zona de transición por encima del eje neutro entre la plastificación por compresión y la tensión nula. Para aproximarse al momento plástico teórico, la sección tiene que girar, y la deformación media, εm, debe ser mayor que εi en la edad de inicio de afluencia. Para un valor de x del orden de un sexto de la altura, εm es tres veces e sub i, y se genera un momento plástico aproximadamente igual al teórico. O sea que ya sabemos qué tan no uniforme es el diagrama. El diagrama más exacto tendría una profundidad con una variación de tensión es el orden de un sexto de la altura total. Por lo tanto, vemos que la consideración que hicimos teórica no es, tiene un grado de aproximación razonable. La capacidad por momento plástico es el momento requerido para formar esta articulación plástica y puede ser calculado con base al diagrama de tensiones que vimos idealizado uniforme. La sumatoria de fuerzas sobre el eje de la viga la sumatoria de fuerzas según x va a ser cero porque no hay fuerzas axiales. Por lo tanto, la resultante de compresión C es igual a la resultante de tracción T. Por lo tanto, C es igual a un área de acero comprimido a C por la tensión de afluencia por compresión Fi. Y T es igual al área de acero traccionado a T por la tensión de afluencia por tracción Fi. Planteamos hoy que las tensiones de afluencia por compresión y tracción eran como hipótesis iguales. Entonces, AC es el área comprimida AT es el área traccionada. Por lo tanto, la conclusión de esto es que AC debe ser igual a T. El área traccionada debe ser igual al área comprimida. El eje neutroplástico, entonces, divide a la sección en dos áreas iguales y el correspondiente momento plástico es naturalmente MP igual a Fi por AC por el brazo de palanca entre los resultantes de C y T. Entonces, en el caso más simple de una sección rectangular, tenemos el gráfico, la resultante CP, TP, el brazo de palanca, EP. En este caso, el momento plástico sería CP por EP que es igual a B por D sobre 2 por Fi por la distancia D sobre 2. B por D cuadrado sobre 4 por Fi. Entonces, el término B por D cuadrado sobre 4 lo llamamos momento plástico. MP es igual a Z por Fi. Usualmente se denomina la relación entre el momento resistente plástico y el momento resistente elástico factor de forma. Para algunas secciones el cociente puede dar más que el 12%, pero no aceptamos valores mayores que 1,50. La condición limitante para cualquier tipo de sección de 1,5 es al efecto de evitar que en estado de servicio se produzcan deformaciones plásticas que afecten el comportamiento bajo el nivel de carga de servicio. Entonces, tenemos diferentes degramas momentos curvatura en función de secciones distintas. Circulares donde el momento plástico puede llegar a ser 1,7 DMI. Rectangulares donde llega al valor de 1,5 DMI y secciones doble T la más característica respecto de perfiles metálicos 1,12 DMI. Cuando se forma entonces la rótula o articulación plástica la viga se transforma en un mecanismo y falla inmediatamente y el momento asociado a MP es igual a FI por Z. O sea, FI por A sobre 2 que es la mitad de la sección de la viga por el brazo de palanca interno A. Para secciones con simple simetría las secciones doblemente simétricas el eje neutroelástico coincide con el eje neutroplástico ¿sí? El eje neutroelástico y el eje neutroplástico coinciden ¿por qué? porque están ubicadas a la mitad de la altura para secciones con simetría simple no va a ocurrir ello debe cumplirse que TP sea igual a CP siempre es decir que AC el área comprimida sea igual al área traccionada entonces vemos que una sección T como la que vemos el eje neutroelástico es el elegrama de la izquierda está a una cierta profundidad y el eje neutroplástico se mueve desciende respecto al eje neutroelástico se ubica en una posición diferente bajo el concepto de que el área de la sección traccionada y comprimida sean iguales en una sección doble T con alas desiguales se verifica lo que acabamos de ver debe cumplirse que TP sea igual a CP o sea que el área AC de acero comprimido sea igual al área AT de acero traccionado como las alas son diferentes el eje neutro se desplaza hacia arriba para determinar el eje neutro plástico bueno con esto terminamos el segundo avance vamos a desarrollar varios videos más en la medida que avancemos más vamos a poder hacer ejemplos de aplicación gracias por su acompañamiento los espero